Después del congreso de Karlsruhe, los pesos atómicos se convirtieron en un gran factor en la investigación de los elementos, al igual que el trabajo de cada día de los químicos. Parecía que cuanto más cercanos en peso atómico fuesen dos elementos, más similitudes tendrían. El problema es que la teoría no acababa de funcionar. Por ejemplo, los pesos atómicos del cobre y el zinc eran muy próximos y sin embargo los dos metales no se parecían en nada. Otro ejemplo, el azufre y el cloro. A pesar de la proximidad de sus pesos atómicos, químicamente representaban polos opuestos. El azufre es un sólido amarillo y el cloro un gas verde. Y ambos se comportan de forma muy diferente en las reacciones químicas. Los químicos averiguaron que algunos elementos que diferían ampliamente en peso atómico tenían propiedades muy similares. Por ejemplo, el sodio y el potasio eran muy semejantes, aunque el peso atómico del segundo fuese casi el doble que el del primero. En 1817, Johann Wolfgang Doberheimer, un químico alemán, se percató de algo interesante. Doberheimer estaba intrigado por tres elementos, el calcio, el bario y el estroncio. El estroncio, cuyo comportamiento parecía estar a mitad de camino entre el calcio y el bario, también se hallaba en una posición intermedia en lo referente al peso atómico. En 1829, Doberheimer continuó con su juego de números, con tríos de elementos, y encontró los casos similares más. El grupo formado por el azufre, el selenio y el telurio, y el grupo formado por el cloro, el bromo y el yodo. Doberheimer quedó fascinado. Le costó sudores de muerte el informar al mundo científico de lo que había observado en esas tríadas de elementos. Pero estaba demasiado adelantado respecto a su tiempo. Los químicos de su época no vieron utilidad en todo aquello. Pensaron que el juego de Doberheimer era simplemente eso, jugar con números. Hacia la década de 1850, la persecución de los elementos tomó un giro gracias al descubrimiento de una nueva técnica. Tenía relación con el viejo descubrimiento de Newton, de que la luz tenía un espectro de diferentes colores. Newton había separado aquellos colores al hacer pasar la luz solar a través de un prisma de cristal. Más tarde, los químicos descubrieron que las diferentes sustancias emitían unos colores distintos cuando se las calentaba. Por ejemplo, la sosa ardía con una llama amarilla y la potasa con una llama violeta. Se había averiguado que el litio y el estroncio ardían con una llama roja. ¿Sus colores eran exactamente el mismo o había pequeñas diferencias entre ellos? En ese momento oportuno, dos físicos alemanes, Robert Wilhelm Bunsen y Gustav Robert Kirchhoff, se presentaron con un invento. En 1859, su invento fue el espectroscopio. Veamos pues un ejemplo en el que interviene ese instrumento. ¡Suscríbete al canal! Va a permetre determinar nous elements. Va a ser un pas importantíssim amb el tema de descobrir allò que era un element i allò que era un compost. I com ho faràs per fer flames de colores, Pep? Primer de tot, encendrem aquest fogonet d'alcohol. I ara només caldrà ruixar en aquest fogonet amb aquesta dissolució de, en aquest cas, clorur de sodi. Molt bé. I veiem el sodi de color taronja. Molt bé, jo, molt bé. Què més? Si voleu una flama vermella, doncs hi posarem clorur de liti. Uau! Ben vermell. I aquest d'aquí? I aquest potser és el més espectacular perquè sortirà una flama verda. Perquè aquí tenim àcid bòric. Uau! Que maco! Escolta, Pep, el fonament d'això és un fonament molt complicat, eh? És força complicat. Després hauríem de buscar algú que ens ho expliqués bé, això, eh? Qui ens ho podria explicar? No sé, potser la Laia? La Laia? I tant, Laia! Ei, Pep! Hola, Laia! Què tal? Hola, Laia! Què tal? Què feu avui? Molt bé. Mira, estàvem jugant amb flames. Tu, potser ens pots explicar això dels colors? Per què passa? I tant, mira. Sabem que la matèria està formada per àtoms. Sí. I que els àtoms tenen protons i neutrons. Però al voltant dels àtoms sabem que hi ha els electrons. Però aquests electrons només poden estar en determinats llocs. De manera que quan posem un àtom metàl·lic en contacte amb una flama, un d'aquests electrons agafa energia i passa al seu estat excitat, que té una energia superior. Molt bé. I què passa? Que quan aquest electró vol tornar a l'estat d'on venia, el fonamental, emet una determinada radiació amb una determinada longitud d'ona, que és característica de cada element. La qual cosa fa que cada element surti d'un color diferent. Molt bé. Ostres, que interessant això, eh, Pep? I tant. És per això, Laia, que cada element té un color característic. Però a vegades costa molt de diferenciar els colors i per això es van inventar l'espectroscopia. Avui en tenim un aquí. Que és aquest d'aquí. Cada element marca unes ratlles característiques úniques, que és com si fos l'empremta digital o el codi de barres d'un element determinat. Sí, però aquest aparell és molt complicat. Sabeu que en podem fer de casolans d'espectroscopi? Caram, a veure, Pep. A qui en tenim un? Això és un espectroscopi casolà. Doncs retiro-te aquest. El podem fer tots a casa. Només ens cal cartolina, de color negre, per fer una caixa negra, a l'interior de la qual hi posarem un tall de CD d'un compact disc, que ens farà de prisma per separar-nos la llum amb tots els seus components. Mira, veient a través d'aquí, veiem sobre el CD tots els colors de l'art del Sant Martí, però en falta algun. I què són aquests colors? Les línies típiques del coure. Ah, que bé, que bé. Escolta'm, aquesta flama és molt xula. Què et sembla si anem a fora i fem una flama a l'engròs pels nostres amics de Coperno? Una despectaculada. Anem cap a fora. Anem cap a fora. Som-hi. Molt bé, Pep, Laia, ja som aquí. Anem a fer l'últim experiment i aquest cop el farem llençant una flama amb una sal de coure. Te'l farem a l'engròs, eh que sí? Te'l farem a l'engròs, amics. Estou preparats? Oh! Ah, que guapo. Pep, Laia, fins la propera, amics. James Bond tornarà un altre cop. Fins la propera. Según averiguaron Bunsen y Kirchhoff, cada elemento tenía su propio y característico espectro, tan distinto como las huellas digitales. Aquí, al fin, había un medio rápido y conveniente de identificar a un elemento, o incluso a un compuesto. Bunsen y Kirchhoff encontraron rápidamente dos nuevos elementos, Cesio y Rubidio. El espectroscopio fue adaptado enseguida por los demás químicos, así como también por los astrónomos, para observar a las estrellas. En 1868, los astrónomos observaban la atmósfera del Sol, con un espectroscopio, durante un eclipse solar, y el francés Pierre Jules César Janssen observó la presencia de una nueva línea amarilla. Un elemento desconocido en la Tierra apareció en el Sol. La lista de los elementos había aumentado ya a 62. Aquí vemos los elementos descubiertos en esta época. Lantano, Herbio, Termio, Rutenio, Césio, Rubidio, Talio y Indio. Era aún sólo una lista. Con la excepción de Doberainer, nadie había visto ninguna clase de ritmo o razón en esta colección de elementos. Ya era hora que alguien los ordenase y tratara de distribuir o clasificar a los elementos en alguna clase de orden. Entonces, los minutos de debajokrists res coyuntas 1015 1015 915 715 1024 aim 615 1024 715 26 1815 19 Cy winter 815 1815 19 20